Hoy vamos a conocer a Ochi, a Diego y a Rafa. No sé si los habías escuchado, no sé si llegaste a escuchar algo de la música que ellos hacen, pero te aseguro, comienzan a tocar esos instrumentos y te transportan a otro lugar, así como se llaman ellos. Onda, cruzás el charco, literal. Tenés un poquito de Uruguay, un poquito de acá, del norte, de donde quieras, de Argentina, tenés un poquito con ellos. Hoy vamos a escucharlos acá, en acústico, como siempre te traemos a los mejores y hoy estaban ellos en nuestra agenda. Damos la bienvenida hoy a los chicos de Charco. Quedate con nosotros que estamos arrancando. Hola, soy Rafael Capurro, toco el charango, el 4 en esta banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ochi Castillo, soy el encargado de la parte rítmica y de sintetizadores de Charco. Bueno, mi nombre es Diego Franco, soy la voz y guitarra de la banda, que es Charco, y estamos muy contentos de estar en Acústicos Concordia. Acústicos Concordia. ¡Gracias! Bienvenidos, qué lindo es volver a encontrarnos, volver a estar juntos y poder disfrutar de algo que nos caracteriza, y mucho más acá en acústico. Disfrutar de la buena música, de los buenos artistas, así que muy bienvenido a este programa, a esta nueva edición de Acústico, espero que te guste, espero que puedas disfrutarlo, así como siempre lo hacemos nosotros acá en el estudio. Bienvenido entonces, hoy vamos a arrancar y vamos a charlar muchísimas cosas con los chicos de Charco. Bienvenidos de nuevo, Rafael, Diego y Ochi. Muchas gracias. Hola, hola. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿todavía nos están probando el micrófono? No, está barro, está todo bien. Bien, chicos, gracias por estar acá, queremos conocerlos más allá de, como siempre suelo decir, atrás de escena, cómo son detrás del instrumento o qué es lo que pasa, cómo surgió la banda, así que acá hablamos todos, ¿sí? Es como una tarde de mates, pero sin el mate, ¿vale? Vamos a inventar algo. Me gustaría saber qué lugar ocupa cada uno en la banda, por ejemplo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego, soy guitarra y voz de Charco, después está Rafael en Charango y Ochi Castillo en programación, cinte y drum pack. Así que, bueno, es una formación media extraña, no es... Después vamos a ver el armado que tenemos de la banda, pero bueno, así decidimos armarlo y probar esa unión de estos instrumentos. ¿Y el nombre Charco, de dónde viene? ¿O de quién viene? A un ensayo lo sugirió y lo hablamos con Diego y con Ochi, pero obviamente que tiene que ver con esa conexión con el agua y con el río que tenemos y con todo lo que es la cultura cercana al río, lo que es el Uruguay, Argentina, la música rioplatense, o sea, tiene que ver mucho con eso, esa humedad de río que nos une de alguna forma a toda esta zona culturalmente y musicalmente. ¿Y le da una impronta también al estilo que tienen en la música, o no? Sí, claro, por supuesto. O sea, más allá de la mistura que hacemos de los tipos de instrumentos que más adelante se van a ver cuando estemos tocando, tratamos de fusionar y hacer... O sea, que el nombre represente también sonoramente lo que cada uno por ahí puede aportar, ¿no? Por ahí Rafa con su instrumento que es el Charango y el 4 venezolano, Diego con la guitarra acústica, yo con la parte electrónica, cuando tratamos de darle por ahí una personalidad, un estilo, un sonido que creo que no está definido todavía y ojalá que no se termine de definir... Una continua búsqueda, ¿no? Claro, es una búsqueda constante que tratamos de... Porque cada vez que nos juntamos a... Sobre todo armar las canciones... Diego es el compositor, es humilde, nos lo dijo, pero él es esa voz y compositor. Le faltaba, le faltaba. Le digo, le dijo, le digo, le digo, le dieron más canciones. Y bueno, después nosotros nos encargamos de tratar de empastar todos juntos. Y bueno, lo que dice Rafa, lo de Charco, es esa humedad del río, esa frontera que tampoco es frontera, pero también los hombres, con Uruguay, Montevideo, el Caldombe, la música de Estaralentia... Qué buena onda, imagino que ahora vamos a escuchar en un ratito la mezcla del charango con la parte electrónica ¿Qué sale de eso? ¿Cómo surgió la banda? La verdad que fue un proyecto que empezamos hace dos años ya Todos veníamos tocando en otras bandas Yo tenía este proyecto pensado hace mucho Y bueno, nunca podía por una u otra cuestión llevarlo a cabo Hubo otras formaciones anteriores de prueba De ver qué era lo que combinábamos en instrumentos Y sobre todo en cuestión de sonido, qué era lo que nos gustaba Y después fuimos cerrando un poco el círculo ahí con Rafa y con Ochi Y una vez que nos encontramos los tres empezamos a esto que decía Ochi De empezar a escucharnos, a ver qué le faltaba a cada tema A ver qué le podíamos hacer Yo tiro el tema en crudo por ahí con algunos arreglos, algunas cuestiones melódicas Y bueno, después ellos se encargan como que también de meterle su impronta Y su rítmica, sus colores en charangos, en el cuatro Qué bueno que nos van dando un poco esto que van a ver y escuchar Así que Charco, entonces, ¿hace dos años? Hace dos años, sí, en marzo hizo dos años Y un poquito más La verdad que bueno, fue sí una búsqueda de mucho tiempo También tuvimos parado un tiempo Porque resolvimos cerrar solamente con estos tres instrumentos Y bueno, eso también Juntarse los músicos es complicado Pero por suerte lo vamos logrando y llevando bien, creo Ahora lo vamos a ver Ahora vamos a escuchar a ver cómo suenan Rafa, ¿cómo fueron tus comienzos en la música? ¿Con el charango siempre? De hecho, empecé en la casa de él a tocar hace, no sé, ¿cuántos años tenías vos? Yo tengo algunos más, no importa, pero yo tengo algunos más Yo tengo 27, o sea que ahora unos 5 años Empecé en la casa de él a hacer los primeros acordes en la guitarra Si bien me gustaba mucho la música Después fui mutando en diferentes formatos Y pasando de la plástica al audiovisual Y al teatro, a ciclos de cine Bueno, así que la música siempre estuvo ahí Y por ahí me ausentaba de la música Y ahora estoy nuevamente disfrutándola Sé que lo necesitaba Y el charango vino después De hecho, lo empecé a estudiar junto con la guitarra Y me ausenté justamente de la música Vendí todos los instrumentos Para comprar otros equipos de cámaras Relacionados con el arte, pero en otro soporte Y lo único que fue quedando, el charango siempre en mi casa No sé por qué, nunca lo solté, nunca lo solté Lo estudiaba No por ahí con la intención de una formación de un grupo Pero sí lo tenía ahí Así que siguió el charango Y bueno, creo que por persistencia El charango es el instrumento en este momento Así que bueno, no sé qué tiene el charango Poderoso, como dicen por ahí Sí, sí, se ve que la conexión fue fuerte Y lo tuyo, ¿cómo arrancaste vos con la música Y con el instrumento tan particular que tenés? Una cosa rara eso Bueno, a ver, yo soy... A ver, originalmente soy baterista Mis inicios fueron como baterista ¿No es cierto? O sea, siempre toqué las baterías Desde el año 94, 95 más o menos que arranqué También con músicos locales Así que, inclusive músicos que han venido acá al programa Este instrumento que se llama Drumpad Lo toco recién hace 6 años 6, 7 años Por ahí recién empecé a experimentar Necesitaba una búsqueda de un sonido nuevo Necesitaba algo que exprese realmente O sea, con la batería Me quedaba corto en lo que quería expresar O sea, por ahí fue muy tortuoso el camino De encontrar una formación en la que realmente pueda El instrumento explotar todo su potencial En ese sentido, con los chicos Me dieron toda la libertad para... No es la primera formación con la que uso el instrumento Ya vengo con otra formación usando ese instrumento Pero no a este nivel sonoro, digamos Cuando los chicos me dieron totalmente La libertad que necesitaba para hacer lo que creía necesario Las canciones y bueno Es algo raro, es algo novedoso Tienen sus pros, tienen sus contras Por ahí para lo que nosotros hacemos Realmente resulta muy lindo Bien, entonces ya que nos llenaron de expectativas De cómo tocan las canciones Vamos a escuchar algo Vamos La mejor forma de conocer a los músicos, a los artistas Es viendo qué hacen Así que Diego, la primera canción, ¿cómo se llama? Bueno, la primera que se llama Labios de Sol Es un... Estaba discutido ahí entre un músico Amigo que me dijo Es un... Puede ser también un aire de Vidala Pero... Otro me dijo Puede ser un aire de samba Y bueno, está entre las dos Es muy parecido Pero bueno, es eso Labios de Sol Labios de Sol Bien, entonces vamos a escuchar Labios de Sol Con los chicos de Charco Estás, por supuesto, en Acúmico Bien, entonces vamos a escuchar Labios de Sol Te vi venir, tu pelo suelto, aromas a naranja. En el silencio, mate amargo, seguro nos va a juntar. Testigo aquel tambor y sueño, de lo que estaba por pasar. Labios de sol, cicatrices sin curar, amor eterno que antes era el carnaval. Al carnaval. Te descubrí una noche que... Tuvo colores hasta el amanecer. Perfumes que se van quedando recostados en mi piel. Recuerdos que van floreciendo como calas en su miel. Labios de sol, cicatrices sin curar, amor eterno que antes era el carnaval. Al carnaval. Música 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 pasados, pero bueno, tiene eso de escritura y después le pusimos un poco de melodía, surgió como a todo compositor por ahí le salen los temas donde menos la espera, y bueno después yo la tocaba solamente con la guitarra y después le dimos otro formato, otra vuelta al tema, incorporando el charango y también incorporando el drumpad y bueno, todavía también le estamos buscando la vuelta, es un proceso de encuentro también con el tema y como lo estamos grabando también vamos viendo por ahí moviendo algunas piezas que nos van surgiendo en el momento para cambiarla, para mejorar esa versión que tenía antes, pero bueno, ese es el desafío. Tu lugar como compositor, ¿es complicado? Bien, no, en realidad no, al contrario, es un placer escribir, uno por ahí no se toma el rol que significa componer, pero gracias a la posibilidad de escribir, de plasmar algo en papel y de ponerle música, y yo siempre soy un agradecido a ellos dos sobre todo que les presento un tema y enseguida están, capaz que hasta las 4 de la mañana mandan un mensaje, che mirá, ya se me ocurrió esto para tal tema, mirá, fíjate si acá le podemos meter ese charango, te gusta, te arreglo, y me mandan audio a las 3, 4 de la mañana, diciéndome cosas a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, mandando modificaciones del tema, pero está bueno, bueno, yo soy un agradecido, lo repito porque la verdad que bueno, que se tome a mis temas con la seriedad y con la profesionalidad que tienen ellos para encararlo, lo disfruto mucho y siempre creo que en cada tema que tiro, ellos le van a poner lo mejor y lo van a enriquecer 10 veces más porque, primero que lo hacen de ellos, entonces ahí me parece que está la cuestión, que hacerlo de uno al tema para poder ponerle su impronta, a veces no es fácil, hay temas que llevan tiempo, hay temas que no se entienden, acá Rafa está trabajando en un tema de hace como 6 años, pero bueno, y me ponen presión, así que... Pero bueno, digo, pese a todo ese trabajo que hay detrás de cada tema terminado, está la felicidad de que bueno, suena lindo, nos gusta y lo disfrutamos cuando lo tocamos. Sí, igualmente, quiero agregar algo a eso, igualmente lo que dice Diego, los temas por ahí que demoran en salir, que se demoran en parir, está buenísimo porque inclusive después de dos años, nosotros por ahí estamos en los ensayos y estamos tocando un tema y sale totalmente distinto, o sea, la misma estructura pero la interpretación sale tan buena, a veces nos creemos, parece que lo estuviéramos tocando hace dos o tres veces el tema y a veces sale horrible, bueno, pero por lo general sale bien y sale distinto siempre y siempre sale mejor. Eso habla de lo que él dice, que al uno incorporar las canciones, es como que está continuamente en un proceso de cambio, uno como músico, junto con las canciones, pero es porque uno está motivado a hacer esas canciones. Y ahora me imagino que mucho más porque están en el proceso de grabar un EP. Así es, este... ¿Sigue los mensajes a las 4 de la mañana? Sí, peores, peores, peores. Les puedo hacer un registro de las tomas, obviamente, por ahí, por los tiempos que tenemos, por ahí nos vamos turnando quién va a grabar y el que nos va a grabar o no le toca, a veces estamos los tres, a veces dos, obviamente ansioso de la casa, mandamos un registro, mandamos un adelanto y bueno, Ochi que es el que está a cargo de la grabación, del diseño sonoro, y lo presionamos a que nos mande un fragmento, bueno, hasta las 4 de la mañana piden, no le que mande un fragmento. ¿Y lo están grabando acá en Concordia, entonces? Sí, yo en casa tengo un mini estudio muy casero, chiquito, que nos alcanza, cuando el material es bueno, con poco puede hacer mucho. Lo que hablábamos fuera de cámara, cada uno tiene su trabajo, o sea, no vivimos económicamente de la música, pero sí lo tomamos como un estilo de vida, yo por lo menos personalmente, creo que yo también, y el arte en general. Entre los tres hacemos un tridente que está copado porque Rafael sabe mucho, él es docente de arte, tanto en la parte plástica, visual, bueno, Diego en la parte compositiva, yo por ahí me ocupo más de la parte sonora, de la parte tecnológica, entonces es como que la banda se completa un círculo de autogestión, es decir, no tenemos que salir de nosotros tres para recurrir, para buscar recursos artísticos a otro lado, se cierra todo dentro del círculo. Bueno, lo pueden ver en el video que hicimos, que está colgado en nuestro canal de YouTube, ya tiró el chivo, pueden entrar a Charco Oficial, en el canal de YouTube, o buscarnos en Facebook, arroba banda Charco, o Charco Oficial en Instagram, y bueno, ahí hay un video que lo trabajamos hace un año, va a cumplir un año, en noviembre cumple un año el video. Sí, sí, también totalmente autogestionado, grabado en vivo, en la cigarrea cultural, trabajó con nosotros Carolina Bertolini, que hizo un excelente laburo, que es un excelente profesional, siempre predispuesta con lo mejor para lo que hacemos, Rafael dirigió la parte visual, la parte artística, yo me encargué de la parte de la grabación de sonido, bueno, Diego, ¿me puso la cara? Yo hice el asado, pero bueno. Bueno, a lo que iba, es que digamos que es un estilo de vida para nosotros, o sea, fuera de nuestro trabajo, con lo que nos ganamos la vida económicamente, creo que la cabeza está puesta en el proyecto que estamos ahora, ya sea que estemos por tocar la semana que viene, que hayamos venido a grabar acá, o que estemos en el proyecto del EP, siempre la cabeza en eso. Yo creo que tiene que ver con una necesidad de expresión, de tener algo para contar y bueno, después el medio, el soporte, cómo nos va a llevar a contar eso, se ve, por ahí en mi caso, como contabante, que voy cambiando de soporte, sea musical, plástico, pero más allá de eso, creo que lo que al artista lo mueve, es un poco esto, contar algo, todos tenemos necesidad de contar y necesitamos otra persona para contarle, y eso, es una necesidad, de expresión, que bueno, que te mueve y hace que te quedes tarde trabajando, después de ocho horas de laburo, le metas cinco, seis, grabando, ensayando, bueno, porque es así, una forma de vida y una necesidad. Mirá vos, y el logotipo y la tipografía también sale de acá. Sí, de nosotros, todo, 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 tratamos de resolverlo entre nosotros. ¿Y cuál es la idea del logo, por ejemplo? No, no, la tipografía creo que no surge de nada en particular, por ahí elementos que usamos, o sea, lo que es el afiche, todo lo que es promoción, es todo también de nosotros, o sea, dibujos míos, aún tirando ideas, y surgen de, por ahí, la temática, no sé, un afiche, había una especie de mundo, de hecho, hicimos una tirada de remeras, y bueno, surgió porque tocábamos en el pastillo, y bueno, ahí surgió y quedó ese mundo, que después lo usamos para otra cosa y va, se va mutando, pero un asteroide, una especie de, bueno, pero bueno, surgen así las ideas, por ahí, tomando cuestiones, o situaciones que pasan, van apareciendo, y lo vamos usando en la gráfica, y tratamos de darle mucha importancia a lo visual, ¿no? Porque es... Quiero retomar un poquito la pregunta inicial, que hiciste que fue del EP, del disco, y no fuimos grabando. Ah, del disco. Claro, bueno, la idea del EP va a ser, si llegamos con los tiempos, ¿no es cierto?, para fin de año, tenerlo ya listo, en formato físico, todavía no estamos decididos si van a ser cinco o seis canciones, una ya está grabada, que es la del video, que va a estar incluida en el EP, y bueno, y después las otras cinco, son, bueno, todas composiciones de Diego, algunas recientes, algunas un poquito más viejas, y otras un poquito, 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 más viejas, como... como vidas del video, que, bueno, les voy a contar ahora. Y si nos van a cantar ahora, ¿están incluidas en el EP, o no? Eh, sí, 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 están. ¿Y las que vamos a escuchar ahora, ahora? Las que vamos a escuchar ahora también, es un candombe, se llama ¿Qué queré?, y bueno, surgió de... hace muchos años, yo a los ocho años por ahí fui a Montevideo, y me causó una impresión ahí importante ver los tambores alrededor del fuego, en un lugar que se llama el Parque Rodó, allá en Montevideo, un lugar muy conocido, para quien conoce, ¿no? Y, bueno, ahí se genera una magia ahí, algo especial, que para un niño de ocho años en ese momento, me llamaba la atención ver tantos tambores alrededor del fuego, todo el parque con sus juegos funcionando, todo eso causó como mucha impresión, y cosas que no se veían, no se veían acá en Concordia. Y me traje ese recuerdo, después como a los, no sé, a los quince años por ahí empecé a escribir, y se me ocurrió la idea, mi viejo tocaba la viola, hacían unos candombes también, y ahí se me ocurrió empezar a escribir algo, y bueno, lo fui armando, y quedó ¿Qué queré? ¿Qué queré? Bien, entonces vamos a escuchar ¿Qué queré?, de Charco en Acústico. 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 cenizas de un cigarro que no va a volver en la cantina se respira el mismo alcohol viejos tambores recortados al cordón candombé, que querer candombé, si ya me tenés y sin querer hice esta ciudad y el color me convirtió en un habitante más y sin querer hice esta ciudad y el color me convirtió en un habitante más otra vez el mismo sol tiñendo la tarde de ese color que hacer la noche sea nada que hacer la noche cueva embrujada candombé, que querer candombé, si ya me tenés y sin querer hice esta ciudad y el color me convirtió en un habitante más y sin querer hice esta ciudad y el color me convirtió en un habitante más y el color me convirtió en un habitante más media cuadra, un paso el almacén chiflando, siluando, algo sin querer y me doy cuenta, no voy a poder revivir ese instante otra vez candombé, que querer candombé, si ya me tenés y sin querer hice esta ciudad y el color me convirtió en un habitante más y sin querer hice esta ciudad y sin querer hice esta ciudad y el color me convirtió en un habitante más y sin querer hice esta ciudad y el color me convirtió en un habitante más que querer, que querer que querer, que querer ¿Qué querés? era lo que estábamos escuchando de los chicos de Charco obviamente en acústico imagino que estás disfrutando de la música de ellos así como acá nosotros vamos a retomar, como decíamos recién el tema del EP ¿Qué querías contarnos? a ver bueno, por ahí un poco de lo que se va a tratar el disco la gente ya escuchó Labios de Sol que es un aire de samba Que Queré que es un candombé beat esa onda más o menos y bueno, el EP se va a tratar en cuanto a estilo de música esa impronta de Charco o sea, la mezcla de lo que es música norteña de lo que es un poco de samba candombé porque por ahí la gente va a mirar los instrumentos no sabe con qué encontrarse bueno, para repetir un poco siempre nos preguntan a ver, ¿qué es lo que hacen ustedes? o nos relacionan con algún otro tipo de banda nacional como Tonolec o bandas así que están en fusiones de música nativa con música electrónica lo nuestro por ahí no es tan ni tan nativo ni tan electrónico está un poco en el medio de todo, claro pero entonces, bueno tratamos es difícil de explicarle con la vida a la gente sin que nos escuche pero bueno por suerte tenemos la oportunidad de estar grabando este disco de las seis canciones de Diego y bueno calculo creo que vamos a tener un par de invitados también para el disco sí seguramente el primero es Gabriel Solís que siempre está dándonos una mano con el bajo y bueno por este mes se está enterando no, no no, va a estar seguramente metiendo el bajo en algunos temas y bueno también tenemos pensado meter algunos vientos con el maestro Cazón este para para bueno para un tema que nos gusta también y nos parece que que puedan dar puede ser que después lo descartemos pero bueno este por haber a ellos dos y después también nos va a acompañar este Gonzalo Zavala un amigo también hermano que está en Rosario ahora actualmente y bueno también va a meter su voz en un tema la música de él tiene una impronta parcial de ustedes también Gonzalo sí, sí, sí con él tocamos muchas veces juntos en formato dúo si bien él hace un tiempo está viviendo en Rosario siempre que viene toco con él por suerte tengo el placer enorme de compartir uno o dos temas cuando viene que me invita y bueno este tema que vamos a grabar con él lo veníamos haciéndose mucho y le hicimos arreglos de voces hecho para pensado para el tema así que bueno lo vamos a disfrutar seguramente cuando lo grabemos y acá en Concordia tienen muchas presentaciones o suelen salir más a otros lugares ¿cómo se manejan? generalmente tenemos presentaciones obviamente por ahí seleccionamos y le dedicamos mucho tiempo mucha preparación a la presentación entonces como que por ahí no son tan el número de presentaciones no es no es mucha pero sí porque decidimos por ahí que el espacio el sonido obviamente le damos mucha importancia el sonido del lugar entonces por ahí es complicado complicado que se dé esa comunión de buenos equipos sonidos del lugar un buen lugar una buena sala un buen espacio entonces que se dé todo eso no es fácil y nosotros pretendemos siempre mantener una calidad de ese encuentro porque se lo merece el espectador que va a compartir y interactuar de alguna forma se merece lo mejor entonces por ahí si no están dadas las condiciones preferimos esperar hasta que se dé y las fechas son autogestionadas o de invitaciones como no por lo general son autogestionadas o sea salvo algunos casos en especiales de ciclos en especiales que se armaron por ejemplo del castillo del castillo San Carlos que fue el ciclo de acústicos de la municipalidad que se hicieron en el castillo hermoso también que también estuvo Gonzalo Zavala con nosotros tocó unas canciones de él antes de que subamos nosotros al escenario después tratamos como dice Rafa de autogestionar todos nosotros trabajamos con un chico de salto que es nuestro sonidista que hoy no pudo venir porque bueno la razón es obvia que Marcelo Rundi es uno de los mejores sonidistas que hay en la zona está empezando a operar más para este lado del charco que ya lo están conociendo otros sonidistas otros músicos digo que bueno le mandamos un saludo y que siempre está firme con nosotros también un excelente profesional de lo mejor que hay y se trata de eso cada vez que nosotros organizamos algo nos planteamos algo nos ponemos una meta así sea corta o a largo plazo siempre queremos dar lo mejor de lo mejor ponemos todos los recursos que tenemos a disposición intelectual material lo ponemos a disposición de lo que estamos haciendo queremos que la gente por una cuestión de respeto a la gente que se saca una entrada que se toma el trabajo de ir que por ahí sabemos que los músicos la gente que le gusta escuchar música estamos todos atravesados por la realidad no nos podemos escapar nadie tenemos muy en cuenta eso pensamos bien hacemos un balance de cuánto vamos a cobrar la entrada cómo vamos a hacer el lugar cuánta gente va a entrar todo ese tipo de cosas pasan por la cabeza no solamente de nuestra calculo que todos los demás músicos que son de Concordia o gestionados piensan de la misma manera no quiero olvidar no quiero olvidarme de nuestras familias que nos apoyan siempre que están siempre firmes hablando de la autogestión nuestras compañeras nuestros hijos están siempre firmes al lado nuestro se bancan muchas cosas horas de ensayo horas de ensayo horas de frutación horas de exceso de alegría horas de todo bueno están siempre firmes pero bueno volviendo a lo de la autogestión de los recitales preferimos tocar menos y que mantenga una buena calidad por ahí no tanto como una banda que por ahí podés llegar a tener una banda para laburar de cover que tocas todos los fines de semana en la cual tu música se convierte en un producto dentro de un mercado que es para consumir al instante lo nuestro por ahí es más concentrado y aparte volviendo a la autogestión siempre tratamos y vamos a tratar por ejemplo la preventa de entradas hicimos una una tirada de remeras con la ayuda de ese ingreso pequeño ingreso de la remera lo vamos a poner para pagar algunas cosas de la producción del disco así que también no es solo lavando se empieza a abrir las cuestiones para autogestionarse estaremos decidiendo si vamos a hacer una preventa del disco si vamos a usar alguna plataforma como Ideame o Panal de Ideas que hay una especie de recompensas a gente que antes de salir el disco aporta y ayuda y luego tiene una serie de puede elegir ciertas recompensas cuando sale el disco y de alguna forma la devolución de la banda por apoyar anticipadamente a esa producción son plataformas de gestión comunitarias comunitarias que está buenísimo porque se construye entre todo algo esta barba y aparte se abre las fronteras porque en definitiva una persona que está no sé en Brasil por algo le llegó la información le gustó el material puede aportar entonces como que se abre muchísimo más y bueno buscando recursos vuelvo a decir la banda no se cierra en un ensayo y componerla tal vez esa es la impronta en la sociedad que vivimos en el continente que vivimos que hay que hacer de todo claro que todos los músicos también de Concordia o sea la escena musical en Concordia es muy pujante siempre fue muy pujante yo hablo digamos de lo que yo me acuerdo en mi etapa cuando empecé a tocar había muchas bandas de muchos chicos que empezaban a tocar todavía siguen surgiendo y se siguen ayudando son muy solidarios se autogestionan se comparten espacios y por ahí a algunos les falta un instrumento se comparte con otro el lugar para tocar o sea la escena musical de Concordia siempre tuvo esa canción inclusive gente de afuera que viene o que pasa o que pregunta por cómo está la música de Concordia se asombra realmente porque siempre hay muchos artistas y de muy buena calidad Diego ¿cómo recibe la gente de Concordia justamente tu música? creería que bien nosotros cuando vamos a tocar las veces que pudimos presentarnos siempre fue siempre nos apoyó y creo que está bueno todavía no es un producto que está conocido digamos masivamente inclusive en Concordia yo siempre cuento de lo me llama mucho la atención que en los ciclos por ejemplo que organiza la municipalidad no exploten esos lugares que la gente tenga que decirle no no entra más porque realmente va si bien va mucha gente me parece que podría ir muchísima gente más y y de eso hay difusión hay un montón y es gratis es un evento gratis que organiza la municipalidad y siempre estoy como este impulsando a las cosas inclusive cuando vos tenés para una entrada y está bueno el espectáculo me parece que hay que darle mucha manija a eso y la recepción también pasa por como decían ellos presentar un producto este de calidad ¿no? nosotros volviendo a eso y haciendo hincapié hacemos este mucho foco digamos en que suene todo como tiene que sonar prolijo sin saturaciones sonoras sin acoples lo que mejor podamos hacer que esté a nuestro alcance para que la gente disfrute y creo que que se da en los últimos estoques que hicimos este no tenemos más que agradecimientos a la gente que nos que nos felicita que nos dice que bueno nunca los había escuchado los voy a buscar siempre está la vuelta esa y muchos vuelven así que algo bueno hicieron bien de esta forma entonces nos vamos a un corte y enseguida volvemos estamos en acústico con los chicos de Charco seguimos disfrutando de los chicos de Charco acá en acústico seguro que que has encantado con la música con los instrumentos con la letra y lo más lindo de saber que son nuestros que son acá de Concordia así que Rafa nos tenés que dejar tu autógrafo bueno representación de la banda dale pero me van a estar enfocando acá tal cual van a estar ahí con vos bueno me voy a tomar mi tiempo me voy a tomar mi tiempo ya que sos artista tenés que hacer una buena una buena firma mientras chicos cuéntenme donde la gente puede empezar a seguirlos a escuchar su música a contactarse incluso con ustedes bueno a través de las redes sociales Facebook Instagram nos pueden buscar como banda Charco Charco Oficial en nuestro canal de Youtube Charco Oficial bueno ahí pueden entrar en Facebook estamos continuamente haciendo movidas publicando cosas historias novedades ahora con el tema del disco el tema de las remeras la gente si quiere por ahí que entre mire las remeras que si le gusta puede encargarnos una por mensaje privado hay todos los talles hay todos los talles por haber un solo color pero bueno puede ir escuchando algunos avances de algunos temas del disco vamos a ir subiendo algunos premix algunos micros para que vaya escuchando la gente bueno después de estar al tanto de cuando salga el disco como se va a vender donde lo pueden conseguir o descargar y bueno y ni hablar del tema de las presentaciones también se pueden entregar por ahí de las presentaciones del grupo bien genial entonces si querés saber más de los chicos si querés conocer a Charco seguilos en todas sus plataformas digitales se viene encima expectantes porque se viene el EP se vienen las canciones grabadas y cada uno va a poder obtener un pedacito de Charco a ver la firma igual me faltaba espacio pero bueno pero lo encontraste te hiciste el lugar genial Diego ¿con qué canción vamos a cerrar hoy? bueno nos vamos con Encuentros que es un un guayno que bueno ese es el tema que recién recién lo estrenamos digamos acá pero ¿tenemos la exclusiva nosotros? sí porque todavía nos faltan meterle un par de cositas más para la grabación pero también ya está ya está en la maqueta y bueno es un tema que lo escribí hace un par de meses se lo presenté a los chicos como siempre y bueno tiene la impronta de a mi compañera le gusta mucho todo lo que es la música norteña carnavelito guaynos y tiene reminiscencias de mi casa de cosas que nos pasan habitualmente con ella y es eso un guayno que se llama Encuentros bien entonces en primer lugar chicos gracias por haber venido disfrutamos mucho de conocerlos ahora seguro que van a sumar un montón de seguidores y todo por haber venido Acústico por supuesto entonces Encuentros Encuentros bien vamos a despedirnos de esta forma vamos a escuchar Encuentros y disfrutando de Charco como siempre en Acústico en Acústico Cuando veo tu sonrisa, se me eriza la piel El calor se vuelve fuego, sol del atardecer Si la uva se viene en vino, quiero beberte en mí Hoja caída que el viento arrastro hasta aquí Arrastro hasta aquí Voy buscándote, sigo encontrándote Y no hay amor más grande que tu sonrisa Cerca de mí, cerca de mí Arrastro hasta aquí En rocío, flores, el jazmín Fruta que cae madura allá por el mes de abril Allá, por el mes de abril Como una abeja en la flor Busco fundirme en tu miel Cenizas de una canción Fue guayno y erizo mi piel Fue guayno Voy buscándote, sigo encontrándote Y no hay amor más grande que tu sonrisa Cerca de mí, cerca de mí Cerca de mí ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!